Acompáñame a hacer pan relleno de tajada y queso, es decir pan yoyo. Carameliza las tajadas con papelón caliente mientras las fríes. Integra levadura, huevo y azúcar en agua tibia. Haz un volcán de harina e integra el mantequilla. La sal siempre debe ir por fuera. Amasa muy bien y luego que hayas amasado debes integrar la mantequilla. Hacer este movimiento es crucial para que la masa absorba la mantequilla. Nuestro pan va a tener tajada caramelizada con papelón y queso llanero. Una vez que ha elevado tu masa, arma tu pan. Esta masa es espectacular y es ideal para rellenar con lo que gustes. En este caso decidimos tajada y queso llanero. Una vez que ha elevado tu pan, vamos a proceder a barnizarlo antes de llevarlo a hornear. Con huevo y azúcar glas y lo llevamos a hornear a 180 grados por 40 minutos. Ahora llevamos este muñeco al horno. Ya está listo nuestro muñeco. Un truco fantástico para darle brillo es barnizarlo con mantequilla clarificada. Más divino y criollo imposible. Aprende conmigo panadería de manera presencial o de manera online. Este muñeco al horno realiza la cámara y si lo encuentras un granulandre del prórere. ¡Vamos! No ya está listo nuestro muñeco. Escribete y activa el muñeco. ¡Vamos! Cueco.